¡Aplausos! 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 ¡Vámonos, vámonos! Camera número tres Vuelta numero cinco Los caballos están atrás de puertas ¡Una, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vamos chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos chiquito! Vamos, se leque ¡Koros, se leque! ¡Vamos, se leque, papá! ¡Vamos, se leque! ¡Vete aquí, papá! ¡Vete aquí, papá! ¡Vámonos! ¡Y se vinieron! Muchos grandes negocios El corrido lo merece Esos cuacos tan corredosos Que no recuerda el silencio Ese rey de las trescientas Dejó atrás al chacalito Y un récord se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos Hugo Chávez en la rienda El bugue ganó a la flecha En la unión americana El siniestro a la charata Un pesco de soles a cada Y al niño de oro de puso La polvadera ocultaba El corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Van teniendo su ventaja Donde quiera que han jugado Que detrescinde esta país Por si es tan interesado El chanate de los osos No le ha tocado perder Campeonato en hermosillo Una bala pa' correr Al artista y la gaviota Les hizo el polvo comer Futuro y 어떤 ¡Gracias!